...de extendernos en un tema, ¿no? Vamos a estar como un relojito en la escuela. Tienes cinco minutos para participar y si no logras desarrollarlo es tu problema, no el mío. Te corta. Te corta. Exacto, y nosotros estamos proponiendo que no solamente sea en una sola discusión, sino que si no está totalmente aclarado el tema o el dictamen que se va a aprobar, vayamos a una segunda que se agote y hasta una tercera. Sin límite de tiempo, ¿no? Cinco minutos para una participación, para aprobar un dictamen tan importante para la ciudadanía, se nos hace un poco limitado y que quieran tener el control para sacar los dictámenes por la mayoría de regidores priistas. Y esto se demuestra como, por ejemplo, ayer, ¿cuánto duró la sesión de Cabildo? Y se tenía que desahogar de esa manera. Entonces, no es posible que ahora nos quieran limitar en el número de participaciones y en el tiempo, cuando eso nunca se había dado. Entonces, por eso creemos que esto sí es muy importante, que no deba de suceder. No hay división en las fracciones de ustedes, no hay división de posiciones. Está toda la fracción unida. Me refiero al PAN, la PAS, en este criterio. Claro, nosotros en el Partido Sinaloense estamos en la misma sintonía. Yo hablo por mi partido. Nosotros estamos en la idea de que se deben de incluir más observaciones para enriquecer este reglamento interno de gobierno municipal de Mazatlán, para que haya la suficiente libertad de expresión y, sobre todo, aportar políticas públicas, ideas, para mejorar el bienestar de la ciudadanía de Mazatlán. Bueno, yo les podría hablar por mi fracción. Mi fracción, simple y sencillamente, ustedes lo han notado, creemos que a veces se llegan a dar estas penosas situaciones, como es el caso de nuestra regidora Adela, en la cual, por la talla de alcalde, en la camioneta, en todo evento la jala con ella y ella, desgraciadamente, no acepta los principios y los valores de nuestro partido, del bien común, al estar aceptando, en cuanto a una votación, al voltearlo a ver, para ver qué es lo que va a votar. Y eso, también, nosotros en el partido, ya lo estamos viendo, porque así no son las cosas. Pero en el caso de Guillermo y de Celia, también, doctor, también vemos que están medio inmunosados, están coqueteando con el alcalde. ¿Qué hay de eso en eso? Bueno, mira, ayer, Celia, estuvo a tono con lo que se discutió de todos los puntos. Hicimos una previa que estuvimos platicando, ella los entendió y dio las votaciones conforme se fue dando estos puntos. Este punto, también ella lo entiende, no está de acuerdo con Guillermo. En este caso, pues, tuvo una falta, me dicen justificada, desconozco a dónde está o si salió, no me pude comunicar con él, no puedo hablar en este momento si hubiera estado, qué hubiera sucedido, supongo que hubiera apoyado, supongo que tendría que estar aquí hoy, pero sí sé que está fuera de la ciudad y que va a durar varios días. Entonces, lo que sí me consta, y ustedes lo vieron, es por medio de nada más de esta Adela, la cual, pues, votó a favor de de la proposición que hizo el alcalde. ¿Qué intención le ven ustedes a él?